Más de mil consejos comunales constituyen guerrillas comunicacionales en Anzuategui. Ellos han pedido a través de las guerrillas comunicacionales precisamente estar en cada una de las barriadas populares y nosotros a través de la gobernación del estado de Anzuategui, a través del Partido Socialista Unido de Venezuela hemos logrado una empatía y hemos logrado bajar una articulación certera en contra de la mentira y en defensa de la verdad. Estamos aquí pidiéndole a los medios de comunicación privados que dejen de hablar, que digan la verdad, que todos nosotros estamos restiados en esta comunicación. Mientras ellos digan la verdad, nosotros dejaremos de hablar, las paredes dirán la verdad de toda la guerrilla comunicacional. La también directora de Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Vanessa Maita, resaltó que con estas jornadas buscan fortalecer la comunicación popular. Para Guanta TV, Sorcied Martínez.